Tu Conecte con la Ciencia Se puede ya disponer de un microorganismo, esto podría ser un microorganismo nativo o un microorganismo modificado genéticamente. Lo que buscamos es, a través de ese estudio, entender cómo el microorganismo responde a estos factores externos que muchas veces los encontramos en la literatura como factores abióticos y también naturalmente los factores bióticos para que la respuesta sea maximizada, es decir, para que si te va a producir un antibiótico pues que sea una alta concentración, que no sea una baja concentración. Tu Conecte con la Ciencia Universidad de Guanajuato, formar para trascender